Música Pienso mucho en la noche, yo duermo muy poco y son las horas en que me pongo a dibujar o a hacer otras cosas y así me entretengo Música Me gustan mis amigos, yo quiero mucho a mis amigos quiero a mis amigas y a mi la verdad que estoy satisfecha porque en esta exposición que vengan setecientas personas a mi exposición es bastante y estoy feliz y estoy contenta Música 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 Siempre me preguntaban Amelia, ¿por qué no haces acá? ¿por qué solo en el extranjero? Yo les decía, porque tengo trabajo hago, no sé, gusta pero ahora cuando ya hice esto la gente es emocionado y todos los periodistas hablan de mí y ahora me voy a la calle y esta mañana ha sido muy gracioso un señor me dice ¿usted es Amelia Weiss, no? Sí Sí la veo, le digo porque la veo en el periódico y es una gran artista quiero ir a su taller a Buenos Aires Música 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 Tengo por el aeropuerto un taller porque el acrílico no se puede hacer en una habitación por los gases entonces tiene que ser así como esto en campo abierto Música 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 Mis acrílicos gustan mucho los puse y tuve mucho éxito vendí mis piezas Música 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 Música